Hola felinos, bienvenidos a un nuevo video de Versus. En este video, enfrentaremos a estos dos canidos muy feroces. Hablamos del dojo argentino, y el gran lobo gris. ¿Quién de estas bestias caninas es la más fuerte? Comencemos. Vamos a comenzar con el lobo, los lobos, canis lupus, y los perros, canis lupus familiaris, son bastante similares en muchos aspectos, sin embargo, en la mayoría de los casos, los lobos son animales más grandes, tienen patas más largas que estos, y han desarrollado la capacidad de sobrevivir en los climas más inhóspitos. Por ejemplo, los lobos en el Alto Ártico soportan varios meses de invierno de oscuridad perpetua. Incluso en febrero, cuando el sol vuelve al norte, las temperaturas de menos 40 grados y los fuertes vientos son comunes. Otros lobos encuentran su hogar en el desierto, o incluso en la humedad de un pantano húmedo de la costa del Golfo. Conocidos como animales de carga altamente inteligentes, los lobos han sido ampliamente malentendidos durante milenios como bestias salvajes y mortales, pero lo cierto es que son animales muy sociales, que desarrollan vínculos sociales igualmente estrechos con los miembros de la familia y su manada. De hecho, los lobos observados en la naturaleza a menudo, ilustran muestras significativas de afecto y otras emociones entre sí. Una vez que un lobo ha encontrado compañera, tienden a permanecer juntos para bien o para mal, en la enfermedad y la salud, a menudo hasta que la muerte los separe. Por lo general, solo el macho alza y la hembra se reproducen, dejando al resto de los miembros adultos de la manada, para ayudar a criar a los jóvenes y garantizar su supervivencia. La gestación del lobo es de alrededor de 65 días, y las crías nacen sordas y ciegas y apenas pesan medio kilo nacen entre 4 y 6 lobeznos por camada. Hay dos especies de lobo ampliamente reconocidas, el lobo gris y el lobo rojo, pero existen cerca de 40 subespecies de lobo, de acuerdo con el sistema integrado de información taxonómica, SIT, por lo que podemos encontrarlos en muchos tamaños diferentes. El tipo más común de lobo es el lobo gris, que mide de 120 a 200 centímetros, de largo y pesan alrededor de 18 a 79 kilogramos. Como su nombre indica, el lobo gris generalmente tiene un pelaje gris grueso, aunque existen variaciones de color blanco puro o negro. El lobo rojo es un poco más pequeño. Crecen alrededor de 137 a 168 centímetros, y pesan de 23 a 36 kilogramos, según la organización de Fenders of Will Glyffe. Estos carnívoros son comedores voraces. Pueden comer hasta 9 kilogramos de comida de una sentada. Aunque los lobos una vez vagaron por todas partes en el planeta, hoy son muy escasos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, WIGN, enúmera a los lobos rojos como en peligro crítico de extinción. Cuenta con tres subespecies, pero dos de ellas, ya están extintas. El hecho de que los lobos están en la cima de la cadena alimentaria, significa que no tienen depredadores, sin embargo, a veces estos animales pueden ser tomados por otros animales cuando andan solos. La mayoría de los animales los dejan en paz, debido al hecho de que no quieren luchar contra una manada entera de lobos. Ahora sí, vayamos con el dogo argentino. El dogo argentino es una raza de perro de presa originaria de Argentina junto con el perro pila argentino, son las únicas razas de perros desarrolladas en la República Argentina que todavía existen. Las otras dos, el perro polar argentino y el perro de pelea cordobés, se encuentran extintas. A través de la historia, se ha generado la falsa creencia de que los perros de razas grandes y robustas, no son recomendados como mascotas debido a su nivel de peligrosidad. Sin embargo, se ha llegado a comprobar que la educación influye de forma directa en este aspecto en particular, hasta el punto de convertir a un perro potencialmente agresivo en el verdadero amigo del hombre. Un ejemplo de ello podemos verlo en la raza de perro dogo argentino. Desde mi humilde opinión, a pesar de la valentía y coraje del dogo argentino, el lobo tiene muchísima más experiencia que este. Aparte de que tiene una mandíbula más poderosa. Recuerda que es solo mi opinión. Aquí abajo en los comentarios puedes decidir quién es el ganador, de este duelo. Yo me despido, adiós mis gatos grandes, y mis zorritos poderosos.